En mi cada parte tiembla, mas no es por frialdad Hoy veo muy cerca lo que siempre soñaba alcanzar Yo te siento allá como un viejo amigo leal Me aproximo y al fin encuentro paz Yo habité detrás de un muro el lado enigma en mi Al igual que tú, mas hoy podrás salir Muéstrate, te muero por verte Muéstrate, te oiré Eres a quien esperé y empecé a buscar Muéstrate, espero entender Ya voy por fin segura, que completa estaré Por un motivo vengo y es por lo que nací tal vez Nunca fui como nosotros, lo normal yo no viví Tú no dirás, se aclarará Porque hay esto en mi Muéstrate Ya ves que no tiemblo Aquí estoy, por fin me la ves Pero es quizá la respuesta que hay que buscar Oh muéstrate Te voy a conocer A mí ven ya A mí ven ya Abre y sal No esperaré Ni un poco más A mí ven ya Abre y sal Lo esperaré No esperaré Ni un poco más Abre y sal Oh mi ven ya Abre y sal Abre y sal Ay Por ese amor, a tu hogar has de volver Soy quien fue Muéstrate, admite tu fuerza A crecer, ya lo podemos ver Tú eres lo que te amas No hay que buscar Muéstrate